Cierto día, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tuyida una mano. Los fariseos estaban espiando para ver si Jesús lo curaba en día sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tuyido, levántate, ponte allí en medio. Después le preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús, mirándolos con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren ustedes, me acuerdo de una película en la cual hay unos soldados que están en fila, están en un periodo de disciplina. Uno de ellos entonces está un poco mal y cae al suelo y se hiere la cabeza, pero porque todos están entonces firmes y están cumpliendo una orden imperial, tienen que dejarlo a Él casi que desangrándose y no darle una mano. Algo parecido es lo que Jesús dice. Si yo estoy orando, pero alguien necesita de mí, puedo perfectamente hacer una pausa y atender a mi hermano que me requiere, que me necesita. Yo puedo perfectamente entonces tomar decisiones que vayan siempre en bien del otro. El otro es una ocasión para que yo crezca, para que yo cada día me haga mejor, para que yo cada día vaya adelante. Por eso entonces el Señor nos llama hoy bellamente a ello, a que nunca en razón de mi oración, en razón de mi vida creyente y cristiana, deje de amar a mi prójimo. Por eso, si tú, mamá o papá, debes quedarte en tu casa un día domingo, no puedes ir a misa porque tu hijo está enfermo, tu niña está enferma y debes quedarte para cuidarla, pues piensa, el Señor no te va a juzgar por ello, porque estás haciendo una obra bella y hermosa al cuidar a tu hija, a tu hijo. Por eso entonces, hoy digámosle al Señor que nosotros siempre está bien, hagamos todos aquellos hechos que debemos hacer para cumplir muy bien nuestra labor, pero que cuando no podemos hacerlo, nuestro amor supla esa obra que no hicimos, que entonces cada día estemos llevando el bien a los demás. Te bendiga el Señor y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.